Viene el contraataque con Robben, que gana ya la espalda de castigo. Está con dedaz, viene el tiro, el servicio es bueno, Mustafa. Y ahí está, ahí está, así es el fútbol, así de bello es el fútbol. De toque, de tres, de cuatro y de gol. Él permitió el equipo de Angola y ahora, ahora le están cobrando la factura. Bueno, salió más decidido Holanda con el cambio de Robben en la segunda parte. Fue el mismo Robben que fue a buscar en velocidad por la franja izquierda, puso la pelota atrás y la definición de Holanda sí, no perdona. En la segunda que tuvo en el partido la aprovechó muy bien. Larguerucho que alarga, Juntelar buscando a Rahamata Mustafa que llega, el del Vitez Arnén, que pone la pelota en el fondo de las mallas y no perdona a una Angola que en la primera parte perdonó en demasía. Y así se terminan pasando factura al conjunto dirigido por Luis González de Oliveira. Ruth Kroll y Luis González comienzan a caminar hacia cuartos de final ahora para enfrentar a Egipto. Cobró muy bien al minuto 52, la puso justo pegadita al poste. No puede poner a Sanzúl Mayrín en ningún otro compromiso. Es totalmente arriesgado poner un hombre que es partidario de un color naranja nada más porque es más conocido que el color de Angola. Pero te voy a decir una cosa en favor de Robben. Que tiene un futuro tremendo en Hollywood. Bueno, en Hollywood por lo menos. No, pero de todas formas, creo que la entrada del once a alguien Robben en el conjunto holandés ha variado el juego de González. Definitivamente, ahí está el centro y el balonazo y el gol. El centro a balón parado llegó por detrás de todos los que estaban defendiendo Méndez. Desvía la pelota y termina Juntelar mandándola hacia el fondo. Una jugada prefabricada que le funciona a la perfección. Se da cuenta y esto, bueno, viene a corroborar lo que decíamos anteriormente, ¿no? Allí está el cabezazo de Méndez en la parte larga del arco y el toque del complemento ideal. Como complemento es bueno, claro, Juntelar. Y allí está bien tocando la pelota cuando ya todo está decidido, cuando está abierto el arco, cuando tiene nada más que empujarla. 2 a 0, gana Holanda a esta triste Angola que perdió tantas ocasiones que al final terminan pasándole factura. La practicidad europea holandesa se pone de manifiesto aquí sobre el final del partido para este 2 a 0 y el paso a la próxima instancia en cuarto de final donde el equipo de estos señores, Ruth Kroll y Luis Fancal, estarán enfrentando a Chile.